La inspección policial a uno de los patios de la cárcel de máxima seguridad de La Paz de Itagüí permitió la incautación de equipos de comunicación que estarían siendo utilizados para realizar llamadas extorsivas. Se encontraron y se incautaron celulares, avanteles, sin car. Lógicamente esta operación no obedece a los controles que hacen en las cárceles porque muchas actividades delictivas se generan de estos sitios de reclusión. Entre los elementos incautados se encuentran 15 celulares, un teléfono inalámbrico, sin car, memorias USB y tarjetas SD. Y es una labor que hacemos junto con el INPEC, hacer revisiones periódicas en todos los centros carcelarios para evitar que se genere esta práctica de extorsión que se hace no solamente aquí en la área metropolitana, sino a cualquier parte del país. En total fueron registradas 20 celdas con 44 internos, quienes además tenían en su propiedad elementos cortopunzantes. ¡Gracias!